La NUS ya está desde ayer en Santa Cruz de la Sierra, entrenó en el estadio Ramón Aguilera Costas. Saben del tema de la altura, pero también saben del poderío que tiene Bolívar en esta Copa Libertadores de México. Sabemos que la altura es una valla más, pero lo más importante es jugar contra el Bolívar. Mostrando mucho respeto por el rival que enfrentarán, ayer por la tarde pisó suelo cruceño la NUS de Argentina. Equipo que debe buscar su clasificación a semifinales de Copa Libertadores en el estadio Hernando Siles. Los partidos son todos diferentes, hay una condición extra que hay que respetarla, pero nosotros vinimos a plantear el partido de huevo. Este miércoles en horas de la noche, el cuadro Granate, como se lo conoce en su país, entrenó a puertas cerradas en el estadio Tahuichi. Esta tarde viajarán a la ciudad de La Paz para jugar el partido revancha contra Bolívar. Sabemos que enfrentamos un gran rival que ha pasado a grandes equipos y bueno, tenemos la tranquilidad de que venimos a confiar en lo que nosotros tenemos. Para continuar en Copa Libertadores, la NUS debe ganar o en su defecto conseguir un empate del 2 a 2 en adelante. Bueno, Bolívar ha demostrado que por algo está en esta instancia y sabemos que va a ser difícil, pero bueno, nosotros confiamos en nuestro equipo.